El negrote Son unos niños que desaparecieron de la casa y después se iban dejando piedritas por el camino porque estaban perdidos en el bosque y después dejaron piedritas ¡Pam! No, primero dejaron piedritas y después dejaron pan y el pan se lo comieron los pájaros entonces no podieron pero encontraron a la casa de chocolate que había dentro una bruja que los quería apapar por eso le dio tanto de comer tanto de comer para que inflaran, inflaran, inflaran y se lo pudiera comer y la bruja cuando estaba quemando cuando estaba quemando a él la niña lo metió la metió la bruja adentro lo cerró con llave y después la niña salvó a su hermano y después se fueron a su casa vi un cuento de caperucita pero era del lobo y de su abuelita y de su madre tenía gafas y se entumó en la cama de la... de su abuelita el lobo porque en esta era su madre y después y después caperucita roja pensaba que se mataba a su madre y con su abuelita y tenía unos zapatos de la kitty con cordones y una kitty y por ahí otra kitty y después caperucita pensaba que que su padre iba a dar un paseo por el monte y se perdió un día y después estaba a dar mucho con los cerditos y... y... y tardaba para su casa me guste el cuento de gabarucito la madre cocinando el pequeño gabarucito le dijo a la madre no sabes ni por dónde se va que es tan pequeño y te puede pisar a la madre el que ha es tan limpio después la gente se asoma las ventanas en vez de ver a hubo una gente vio un cucurucho andando sobre la calle en el medio No, pero un cocorucho era una bolsa, era una bolsa, eso es lo que llamaba en la bolsa, eh, atún, no, azafán, azafán, comida, madre, porque estaba en el trabajo, entonces se escondió detrás de una berza, vino un güey, y en vez de comer a lo que tenía por encima de la berza, se comió a la bolsa y a la balcita. Se lo zampó. Se lo zampó. Pero el dinosaurio es pequeño, porque tiene un dinosauro que no vi nunca, tiene pero y parece un animal. No parecen animales. No sé. El de Pinocho. Porque Pinocho se le crece en la nariz. Porque cuando la hada hace magia se le pone la nariz muy grande. Porque dice mentiras. No sé. Porque lo vi en un día en un cuento que le crece en la nariz. También el de Los Increíbles. Porque Los Increíbles son, salvan, y el Papa Increíble es muy fuerte. Es muy fuerte, fuerte, fuerte. Sí, hasta puede levantarme tan. Sí, porque yo leí el cuento y estaba luchando contra un levantarme con el cuento. Un libro favorito es el de Rayo McQueen. Porque es Potacarriiras, con otros coches, con el Rayo McQueen. A mí el libro que más me gusta es el de Dumbo. Porque es el elefante volador. Porque unos plagos le dieron ya una pluma más. Para boar. A mí me gustan pastores y obelis. Porque siempre se meten en peleas y peleas con los romanos. Y siempre ganan. A mí me gustan mucho el libro del Principito. Porque viaja por planetas y gustan muchos planetas. Y vive con un zorro pequeño y con una flor. En casi todos los planetas siempre está un serpe que es mala. A mí me gustan mucho el libro de Rayo McQueen. A mí me gustan mucho el libro de Rayo McQueen. Porque siempre comen mucho y después se engorda. Y después pillo un casulo y boto allí dos semanas. Y se convirtió en una hermosa volvoreta. A mí me gustan mucho el libro de Rayo McQueen. A mí me gustan mucho el libro de Rayo McQueen. Me prestó María Domínguez. Y gustó me tanto porque un profesor de unas chicas dijo ellos que había un barco fundido. En él había un diamante. Y las fueron buscándolo. Y pasaron muchas aventuras. Y fueron a China o país de una amiga suya. Y me gustan mucho el libro de Rayo McQueen. ¡Gracias!